¡Mira cómo vengo! ¡Poniendo mis raíces! No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas que el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Ese es mi lema! ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni de tu sexo. Si tú estás triste y has congojado, me derechito a caso cerrado. No me importa mi raza ni de tu sexo. En caso cerrado, problema arreglado. ¡He dicho! El escritor brasileño Paolo Coelho dijo, La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Ni Juan ni sé la razón por la cual yo vivo. Por diez años la he educado y la amo. No voy a permitir que un aparecido me la quite. Los errores se pagan. Sandra merece una reunificación familiar y yo lo voy a lograr. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Alejandra, tú eres la demandante, estás demandando a Javier. Dime, ¿qué relación tienes con él? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Doctora Paolo, yo vengo acá a demandar a este señor, que es el esposo de mi mejor amiga Sandra González, la cual fue acusada de asesinato porque mató a su esposo. Aquí tengo en mis manos un poder que firmamos para yo hacerme cargo de la niña, de la hija de Sandra. Sandra me pidió que tuviera la tutoría de la niña. ¿A ella le hicieron juicio ya? ¿Le hicieron un juicio? Sí, señora. ¿Y ya la condenaron? Sí. ¿A cuánto tiempo? A 15 años. ¿15 años de prisión? 15 años de prisión. Ok, entonces ella te da un poder a ti cuando ingresa a la prisión. Sí, señor. ¿Para que tú cuidaras? No, yo tengo que contarle bien la historia. Bueno, pues cuéntamela bien para yo entenderla. A ver. Roberto, acércame el documento que ella tiene ahí en la mano. A ver, explícame. Explícame. Bueno, realmente lo que sucedió es que mi mejor amiga Sandra González vivía violencia intrafamiliar. Ajá. Su pareja constantemente la golpeaba y abusaba de ella sexualmente. Ok. En varias ocasiones fuimos a denunciarlo. Y, pues, como usted sabe, los problemas de pareja se arreglan en cama. Y siempre que le poníamos la denuncia a este señor, ella inmediatamente, al otro día, quitaba las denuncias. Lo que sucedió es que, como la niña vivía todo el tiempo esta violencia intrafamiliar, Sandra González tenía mucho miedo de que este tipo la matara. De que este tipo la asesinara. Entonces, ella me pidió el favor a mí que fuéramos con un abogado a firmar este poder para que yo me hiciera cargo de la niña por si a ella le sucedía algo, doctora. Ok. Entonces, firmamos este papel. ¿Desde el año 2004? Desde el año 2004. ¿Tú tienes a esta niña? Sí, señora. O sea, que ya lleva viviendo contigo diez años casi. La niña lleva viviendo conmigo diez años. Es mi hija, doctora Apolo. Ok. Prácticamente. El caso es que yo me fui para Colombia a hacer unas diligencias y Sandra me pidió el favor que llevara a la niña conmigo porque vivía esta violencia intrafamiliar. Yo me llevé a mi hija para Colombia para las diligencias y para que conociera a mis padres. Entonces, en el 2005 sucedió esta tragedia, doctora Apolo. ¿Dónde ella asesina al hombre? Sí. Ok. Resulta que ella sufrió violentamente y sexualmente de este tipo que la maltrataba. Ok. Ella con mucha ira cogió una lámpara y lo noqueó. Y ella se ensegueció de la ira y le destrozó completamente la cara. Ok. Por eso la sentenciaron a quince años en prisión. Ok. Ella lleva en estos momentos diez años de prisión. Aquí... El caso es que ella salió de probatoria hace un año y, no sé, enloquecida, se casó con este señor aparecido... ...quien ahorita viene a decir que es el padre de mi hija. Y entonces, este señor acá aparecido quiere quitarme a Juanita. Yo no te quiero quitar a Juanita. Ese momentito. Ella sale en probatoria. Ella sale de probatoria. Se casa con este señor. Con este señor aparecido. ¿Y dónde está ella, que no está aquí ahora mismo? Porque... Ella está en la cárcel en estos momentos. ¿Volvió a prisión? Lo que sucedió es que salió de probatoria y, por un error, ella cayó nuevamente a la cárcel. ¿Un error de qué? De ella, porque ella realmente la pillaron en un expendido de drogas, en una casa. Ella fue a una reunión y allí había un expendido de drogas y entonces se la llevaron nuevamente para la cárcel. Ella perdió de inmediato la probatoria. Claro, violó la probatoria y entonces regresó a prisión. Ajá. Y le pueden haber hasta aumentado la sentencia, ¿no? Sí, señora. El caso es que aquí, hace un año que ella salió y se casó con este tipo que apareció, el cual conoció en la cárcel. Pero eso no tiene nada que ver. Claro que sí, usted es un aparecido y viene acá a decirle a la niña que él es el papá. En ningún momento usted es el papá de ella. Yo no he dicho que soy el padre. Tú dices todo el tiempo que él es el papá de Juanita. Él no es el papá de Juanita. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo deseo, doctor Apolo, que usted me ayude, por favor, en el proceso de adopción de Juanita González. Pero es que para adoptar a esa niña, la madre tiene que consentir a que tú la adoptes. Sí, doctor Apolo, pero ella está en la cárcel. Pero ella puede firmar un documento en la cárcel. Por eso, doctor Apolo, lo que sucede acá es que hace 10 años yo me he encargado de la niña. Ella es mi hija, ella es la razón por la cual yo vivo y él no me la puede quitar. Yo no te la voy a quitar. La mamá no está de acuerdo con que tú la adoptes. Yo no te la voy a quitar. No está de acuerdo. Pero ese fue el convenio. Ahora estamos viendo lo que pasa aquí. ¿Cómo se conocen usted y Sandra? Buenas tardes, doctora. Yo conozco a Sandra en la cárcel porque yo iba a visitar a mi prima que estaba pagando una condena. Pero antes que todo yo quisiera decirle que esa adopción no se la debería usted otorgar a Sandra, sino a mí. Porque legalmente yo soy el esposo de Sandra. Sí, pero no eres el papá. No eres el papá de Juanita. Yo soy el esposo de Sandra. Pero no eres el papá. Un momento, un momento. Muchas veces me ha pedido que empiece a investigar cómo podemos hacer para yo empezar a hacer ese proceso de adopción mientras que ella sigue pagando su condena. Que actualmente tiene ocho meses después que perdió la probatoria y le queda un año y dos meses para salir del amendo. Solamente le queda un año y dos meses para salir. Solamente le queda un año y dos meses. Ella quiere que yo vaya agilizando todo el proceso para que cuando ella salga nosotros podamos hacer una reunificación familiar. Entonces, por eso yo vengo aquí, para que usted me ayude. Porque hay varios factores que yo me he venido a dar cuenta. Primero, ella ha sido muy egoísta con su amiga Sandra. Yo jamás le negué a la niña. Segundo, ¿por qué ha sido egoísta? Porque ella ahora, después que ya ve que Sandra quiere recuperar a la niña, entonces se ha vuelto muy obsesiva con ella. Doctor Apolo, yo jamás a Sandra le negué a la niña. Aquí tengo un documento donde prueba que yo soy el esposo legal. Siempre le hablé de ella. A mí me tocó con psicólogo y todo tratar a la niña. El esposo legal de Sandra. Y lo más importante es que a Alejandra le está robando el cariño de su hija. Yo en ningún momento le estoy robando el cariño. La está alienando de su hija. Sí, le está quitando, está tratando de robarle todo el cariño. ¿Y qué relación tienes tú con esa niña? Bueno, yo la conozco. O sea, yo conocí a Sandra, como le comenté. ¿A la niña? En la cárcel. Y cuando ella salió, empecé a conocer a la niña. En un primer momento, la niña solamente sabía que existía su mamá y la veía por fotos. Pero nunca había tenido un contacto directo. Ok. Entonces, poco a poco, bueno, empezamos a tener mayor relación. Yo me enamoré de Sandra en la cárcel porque ella me contó su vivencia. Y me parece una mujer extraordinaria. Cualquier persona puede cometer un error. Y no es que yo esté de acuerdo con el crimen. El problema está real. Es que ella se casó con este señor. ¿Tú tienes testigo? ¿Testigo? Sí, señora. Yo tengo mi testigo. ¿Y cuál es tu convención del matrimonio con él? Pues porque es un desconocido, doctor Apolo. Yo soy desconocido para ti, pero no para Sandra. ¿Tú te casaste? Todo el mundo es desconocido hasta que uno lo conoce en la vida. Yo me casé con Sandra porque nos enamoramos. Cualquier tiene derecho a rehacer su vida. Pero no quiere decir que tú seas el papá de Juanita. No es el papá. No es el papá. Es el papá. Yo soy el papá. El problema es acá el bienestar de Juanita. Ok. Y Sandra quiere meterle todo el tiempo como si fuera el papá. Dígame su nombre, por favor. Mi nombre es Elena. Yo soy la mamá de Javier. Y usted viene de testigo de Alejandra. De Alejandra. Bueno, pues... Doctora, yo estoy muy preocupada porque mi hijo, y tú lo sabes, ha tenido siempre relaciones muy violentas, ha sido abusado, incluso al extremo de recibir golpes de sus parejas. Eso es feal. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Él está acostumbrado a ese tipo de relación abusiva. Y yo estoy muy preocupada porque se trata de una señora que está actualmente presa y por un delito muy grave. Asesinazo. Cualquiera tiene derecho a... Porque ella asesinó a una persona. Y yo estoy preocupada porque en cualquier momento, si hay alguna discusión entre ellos, yo temo por la vida de mi hijo. Entiendo su preocupación. ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo una testigo. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Doctora, mi testigo le va a decir algo muy importante de ella. Que se lo diga la testigo. Usted no me tiene que decir lo que el testigo va a decir. Anunciar qué tipo de testimonio va a dar un testigo es realmente innecesario. ¡Inecesario! Ok. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Alicia. Alicia. ¿Y tú quién eres, Alicia? Yo soy amiga de Alejandra. Pero has venido de testigo de Javier. Sí. Sí, porque es que ella, un día nosotros platicando, ella me comentó que todo lo que había pasado, ella lo había planificado. Cuando ella ve que Sandra estaba allá como que estaba con el señor y todo estaba marchando, ella tenía miedo que le quitaran a la niña. Y entonces ese supuesto dispensario, ella la citó allí y ella fue la que llamó a la policía para que la arrestaran, porque ella temía que todo... Tú sabes que la familia... Tú no sabes lo que está diciendo. Dile a la doctora que es mentira. ¡No! ¡Pero diles a la doctora que es mentira lo que estoy diciendo! ¡Pero por qué eres acá supuestamente mentira! ¡Dile que es mentira! ¡Dile que es mentira! ¡Dile que es mentira! ¡Pero si le estás diciendo que la doctora quiere estar con la niña! ¡Dile que lo haces! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Docora! ¡Ven acá! ¡No, doctora! Es que no quiero que me quiten a mí. ¡Ven aquí! ES QUE ES A MI HIJO, POR POR. ¿TÚ HICISTE ESO? BUSCABASTE LA MANERA DE QUE A ESA MUJER LE QUITARA SU PROBATORIA... ES QUE YO, ENTIENDO MI POSICIÓN, YO ME SENTÍ TRAICIONADA POR MI AMIGA. ¿POR QUÉ? PORQUE ELLA CON ESTE TIPO PRETENDÍAN QUITARME A LA NIÑA Y DESPACHARME A MÍ. YO LLEVO 10 AÑOS, DOCTORA, APOLO, 10 AÑOS EDUCANDO A MI HIJA. ESA NO ES TU HIJA. ES LA HIJA DE TU AMIGA. ES LA RAZÓ POR LA CUAL VIVO. PUES, Y PORQUE NO TIENES TU PROPIO HIJO. ES LA HIJA DE TU AMIGA. ES LA HIJA DE TU AMIGA. ESO FUE UN FAVOR QUE TÚ LE HICISTE A TU AMIGA. USTED NO ME PUEDE QUITAR LA RAZÓN DE VIVIR. Y LO QUE ES QUE LE QUITASTE LA LIBERTAD A LA MADRE. ELLA NO QUIERE QUE VUELAR CON SU MADRE. DOCTORA, APOLO. QUÉ HALTO DE BAJESA TAN GRANDE. DOCTORA, APOLO, ELLA... TÚ NO TIENES PAREJA. NO. ¿Y POR QUÉ NO TUVIESTE UNA PAREJA? HICISTE UNA... PORQUE YO VELO POR LA NIÑA TODO EL TIEMPO. ELLA ES LA RAZÓ POR LA CUAL YO VIVO. YO TODOS LOS DIOS ME LEVANTO PENSANDO EN MI HIJA. VOY A TRABAJAR. VUELVE A TU PODIO. LA NIÑA ESTÁ AQUÍ. SÍ. SÍ, SEÑORA. PASA A VER A LA NIÑA JUNTO CON LA DOCTORA BIVIEN GONZÁLEZ Y TAMBIÉN BUSCA A LA ABOGADA ALICET SIERRA QUE PASE. HOLA JUANITA. YO PERMITÍ QUE YA VINIERA. ¿CÓMO ESTÁS? BIEN. ¿Y USTED? VEN, PASA POR AQUÍ. GUSTO CONOCERTE. EH... ¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON... ALEJANDRA. BIEN. ¿ES BUENA? SÍ, YO LA QUIERO MUCHO. YO SOY SU MAMÁ. OK. 10 AÑOS LA QUIERA. ¿CÓMO TAMBIÉN LA ESCUELA A TI? BIEN. TIENES BUENAS CALIFICACIONES. TIENES ALGÚN PROBLEMA QUE TE PREOCUPE. NADA TE PREOCUPE. NADA TE PREOCUPE. TÚ SABES TODO LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ. SÍ. ¿Y TÚ QUÉ SIENTES EN TODO ESTO? TRISTESA. ¿POR QUÉ? PORQUE YO QUIERO QUE CUANDO MI MAMÁ SANDRA SALGA QUE TODOS VIVAMOS JUNTOS EN FAMILIA. ¿ALGO MÁS QUE ME QUIERES DECIR? GRACIAS JUANITA. TE PUEDES RETIRAR SI QUIERES. GRACIAS. A TI. JUANITA. AQUÍ LA ADOCCIÓN ES IMPOSIBLE. 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 Y ESTOY TAN MOLESTA EN ESCUCHAR ESTO. PORQUE SANDRA HA SIDO UNA VÍCTIMA. YO SÉ. INCREÍBLE. TOTAL Y COMPLETA DE TODO, DEL MARIDO Y DE LA AMIGA. SÍ. O SEA QUE LA AMIGA REALMENTE LA TRAICIONÓ COMPLETAMENTE. LO CORRECTO AQUÍ MI OPIÑÓN, AUNQUE QUIZÁ LA NIÑA VA A SUFRIR UN POCO, EL DEPARTAMIENTO DE NIÑO Y FAMILIA DEBEN INVESTIGAR ESTE CASO PORQUE YO DUDO DE QUE LA SEÑORA DEBE ESTAR A CARGO DE LA NIÑA. TALÍBEN NO SÉ SI EL SEÑOR ES LA PERSONA ADECUADA TAMBIÉN. BUENO, YO ENTIENDO. YO VIGO CON MI MADRE Y ESTOY HACIENDO EL PROCESO, COSAS QUE CUANDO ELLA SALE YA PODAMOS HACER UNA FAMILIA NORMAL. PERFECTO. YO SOY EL ESPOSO. TÚ SIGUAS DICIENDO LA MISMA CONTERA. SÍ. LA REPITES UNA Y OTRA VEZ COMO SI ESA SONTERA SE FUERA A CONVERTIR EN UNA REALIDAD. EL SEÑOR SERÁ EL APARECIDO, PERO ES EL PADRASTRO DE LA NIÑA LEGAL. Y SI LA MADRE VA A SALIR DE PRISIÓN, POSIBLEMENTE NO TE LA DEN EN ADOCCIÓN. O SEA QUE REALMENTE LO QUE HICISTE FUE UNA BAJEZA TAN GRANDE, QUE DEMUESTRA QUE NO ERES AMIGA DE NADIE, QUE NO TE IMPORTA A NADIE, QUE LO QUE ERES UNA MUJER FRUSTRADA, QUE QUIERES TENER UNA HIJA A TODO DAR, AUNQUE NO SEA LA TUYA. ES QUE ES MI HIJA ES LA RAZÓN POR LA CUAL YO VIVO. UNA LUCHA. UNA FIGACIÓN TOTALMENTE PATRÓNÓMICA DE ELLA SEA LA NIÑA. ¿Quién sabe? 10 AÑOS LLEGO DE ALGO A LA NIÑA. 10 AÑOS YO LA HE DECADO. YO COMPRENDO QUE ELLA HA CRIADO A ESTA NIÑA, QUE LA NIÑA ESTÁ BIEN CUIDADA, QUE SE SIENTE TRAICIONADA, PERO ES QUE YO CREO QUE ELLA SE HIZO IDEA DE ESTA DOPCIÓN, PORQUE YO CREO QUE LA MADRE Y ELLA QUEDARON CLAROS, TÚ VAS A TENER A MI NIÑA HASTA QUE YO SALGA DE PRISIÓN. ESO ES LO QUE UNA AMIGA HACE. EL CONCESO Y EL CONTENIDO DE PENSAMIENTO DE ELLA NO ES LO MÁS LÓGICO, LO CUAL SUGIERE QUE POSIBLEMENTE TIENE UN PROBLEMA EMOCIONAL BIEN GRANDE. HABRÍA QUE INVESTIGAR PORQUE AQUÍ HAY PROBLEMAS, INCLUSIVE HABRÍA QUE EXPLORAR TU RELACIÓN CON TU PROPIA MADRE Y ESAS NECESIDADES INCOMPLETAS QUE TÚ TIENES, QUE QUIERES VERLAS CUMPLIDAS A TRAVÉS DE ESTA NIÑA. ELLA HA HECHO UNA FIJACIÓN CON ESTA NIÑA QUE NO ES BENEFICIOSO NI SIQUIERA PARA LA NIÑA. CON LOS ABOGADOS YO LOGRÉ, EL ABOGADO ME AYUDÓ Y LOGRÉ, EXISTE UN VIDEO QUE LO TIENE PRODUCCIÓN DONDE SANDRA HABLA DE TODO LO QUE YO LE ESTOY DICIENDO QUE ME PIDE Y TODO ESO. VAMOS A VER ESAS IMAGEN PARA VER QUÉ OPINA, PORQUE AQUÍ YO ESTOY ESPECULANDO QUE LA MADRE, VAMOS A VER QUÉ DICE LA MADRE, POR FAVOR. AQUÍ HAY UN GUARDI ESCUCHANDO LO QUE ESTOY HABLANDO ME DEJARON FIRMAR ESTO A TRAVÉS DE MI ABOGADO. DOCTORA, POR FAVOR, YO LE SUPLICO QUE USTED LE ENTREGUE A MI HIJA LEGAMENTE A MI HIJA. Y YA ES MI VIDA, DOCTORA. Y YO QUIERO FORMAR UNA FAMILIA DE NUEVO. ELLA VA A CUIDAR POR MÍ EN LO QUE YO ESTOY AQUÍ, PERO QUÉ DICE LA NIÑA, SABÍA, DOCTORA. YO AMO A MI HIJA, DOCTORA. NO ME HAGUES, YO QUIERO A MI HIJA. PERO ELLA TAMBIÉN ES MI HIJA. NO ES... LLEVO 10 AÑOS, LLEVO 10 AÑOS CRIADO. OYE, TÚ ESTÁS DECISIÓN DEL CASO. VOY A CONTACTAR AL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIA PARA QUE INMEDIATAMENTE INTERVENGAN EN ESTE CASO. ELLOS HARÁN UN ESTUDIO DE CASA DE ESTE SEÑOR Y SI CONSIDERAN QUE EL HOGAR DE ESTE SEÑOR ES APROPIADO PARA QUE LA NIÑA VAYA A VIVIR CONTIGO, ELLOS ENTONCES LA PONDRÁN EN TU HOGAR. PERO ES OBVIO, POR LO QUE ESTOY VIENDO AQUÍ, QUE TÚ TE TIENES UN DESARREGLO MENTAL. YO NO SÉ CUÁL ES TU PROBLEMA EN PARTICULAR. PERO QUÉ MALA AMIGA ERES. QUÉ MALA AMIGA ERES. AÚN CUIDÁNDOLE 10 AÑOS LA HIJA A TU AMIGA. QUE YO CREO QUE TÚ SE LA CUIDASTE PORQUE TÚ QUERÍAS RELLENAR EL VACÍO MATERNO QUE TENÍAS TÚ. REALMENTE LO QUE HICISTE PARA DEVOLVERLA A LA PRISIÓN ES UN ACTO TAN DESPRECIABLE QUE NO TE MERECES NI UN DÍA MÁS CON ESA CRIATURA. TE NIEJO LA DEMANDA Y DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚCHESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE PAPA DIOS NOS AMPAREN. NOS VEMOS EL PRÓXIMO DÍA. VUELVA CONMIGO. Y POR ESO ES QUE YO QUIERO QUE ÉL ME DE LA PARTE DE LA CASA PORQUE ÉL ESTÁ CON UNA MUJER QUE ESTÁ VIVIENDO CON SU MUJER Y CON SUS HIJOS Y YO QUIERO QUE ÉL ME DE, PORQUE ELLOS ESTÁN APROVECHANDO DE LO QUE A MÍ ME Tocaba. ENTONCES.